Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Nos corresponde ya al capítulo 7 del libro del profeta Amós y dice así. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del Rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamará para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, haces ahora quien levantará a Jacob porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, oye, a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profetas, sino soy bollero, y recojo hijos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahora, vemos aquí una palabra fuerte, pero hay algo interesante en este pasaje. Porque todos los profetas, nosotros vamos a encontrar siempre palabra de Dios muy fuerte para el pueblo, porque el pueblo era desobediente, porque el pueblo hacía lo que no tenía que hacer, porque el pueblo se alejaba de Dios. Una y otra vez, y por eso, en los libros de los profetas lo que vamos a encontrar es sentencia, juicio, pero también amor y misericordia. Y el punto que me llama la atención aquí es como la palabra dice que Dios no actuará sin contarle sus secretos a sus amigos los profetas. Y es precisamente lo que hace aquí. Aunque Amos dice, yo ni siquiera soy profeta, yo solo recojo higos silvestres, pero Dios me sacó de ahí. Es que Dios nos saca de donde estemos para cuando Él nos quiere usar. Y nos dejamos ser instrumentos en sus manos. Y ya como profeta viene Dios y le da una visión de lo que va a suceder. Y Amos le dice, Señor, pero ¿y quién va a levantar a Jacob si es pequeño? Entonces le dice, Jehová, no lo haré. Le da otra visión de lo que va a hacer. Y Él le dice, no, pero ¿qué va a pasar con Jacob? ¿Quién lo va a levantar si es pequeño? Y nuevamente Dios considera hasta una tercera vez que da una sentencia. Dios es misericordioso. Él no nos ha dado conforme a nuestros hechos. Si así fuera, no estaríamos aquí. Él nos ha dado conforme a su misericordia. Y eso es lo que nos tiene aquí. Algunas veces nosotros decimos, no, es que es demasiado duro lo que me tocó vivir. Es posible. Pero la pagada del pecado es muerte. Y es muerte eterna. Y Él nos da vida. Y nos da vida eterna. Es la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Él tiene misericordia. Misericordia nos cuida, nos protege, a pesar de nosotros mismos. Ay, nos sentimos nosotros con mucha capacidad de exigir. Pero pareciera que no nos sentimos con la misma solvencia para cumplir lo que Dios nos está pidiendo que cumplamos. Entendamos que Él nos ha tratado con misericordia y seamos agradecidos. Seamos agradecidos. No pase lo que se da aquí con Amasías. Sino que nosotros tenemos que ser agradecidos. Si viene una situación difícil en nuestra vida, pidámosle a Dios ayuda. Pidámosle socorro. Pidámosle que nos ayude. Pero tenemos que arrepentirnos, humillarnos y volvernos de nuestros malos caminos. No es continuar en la misma sendera. En el mismo sendero tenemos que cambiar. Se tiene que notar en nosotros que hay arrepentimiento. Y hay otro punto importante. Algunas veces Dios nos muestra, a través de sueños, a través de visiones, alguna situación difícil que va a suceder. Posiblemente alguna persona o algo más. Eso que nosotros estamos viendo. Si Dios nos envía a decirlo, digámoslo. Pero si no, es para interceder. He platicado con algunas personas que dicen, ay, no es que yo tengo sueños y ya me da miedo soñar, porque los sueños se convierten en realidad y son terribles. Tenemos que interceder, así como hizo Amos, y clamarle al Señor y decirle, Señor, ten misericordia. No permitas que tal cosa acontezca. ¿Quién va a levantar a tu hijo? Eso es un don de ciencia. Así que si lo tenemos, usémoslo bien. Usémoslo para interceder. Y en lo que dependa de nosotros, estemos bien con Dios. Hagamos lo que a Él le agrada. Seamos santos porque Él es santo. Seamos obedientes porque a quien no le gustan los hijos obedientes. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que vamos, platiquemos con Dios, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y hagamos promesas y hagamos propuestas en nuestro corazón ante Dios. Recordando que es ante Él, no es ante los hombres. Y lo que le prometemos a Dios, hay que cumplirlo, porque Él lo demandará. Así que vamos, platiquemos con Dios, y tengamos un glorioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias!